Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el uso de los E-Fuels, o sea los combustibles sintéticos en la competición automovilismo será una realidad para este mismo 2024 y está muy cerca por ejemplo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Porsche anunció que va a aplicar su combustible sintético una de sus grandes apuestas del futuro como combustible neutro en monóxido de carbono a la Porsche Supercap y bueno, un importante desafío a nivel de suministro y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los combustibles sintéticos, o sea los E-Fuels como quieran llamarle son la gran esperanza para los fanáticos a los coches que prefieren los motores de combustión interna al coche eléctrico como yo por ejemplo y bueno, un combustible sostenible fabricado por el hombre con materiales renovables para ser neutro en carbono que en esencia resultaría fácil de implementar en los coches de combustión de hoy en día e incluso en los coches clásicos y bueno, así lo demostró la mismísima marca automotriz alemana Porsche una de las marcas involucrada en el desarrollo de una alternativa que lleva mucho tiempo trabajando en una nueva fábrica que está precisamente acá en Chile, más precisamente en Punta Arenas y que me gustaría ir a visitar algún día y que está comenzando a aplicar a modo de mostración en algunos de sus modelos clásicos en sus eventos como la Rensport Reunion o el Festival de la Velocidad de Goodwood y bueno, ahora da un nuevo paso aplicándolo directamente en el automovilismo uno de los campos donde más interesante suena su implementación si se quiere continuar teniendo competencias con ruido y que incluso está en los planes de la Fórmula 1 de cara a su futuro nuevo reglamento de unidad de potencia a partir de la temporada 1026 y bueno, pero no habrá que esperar bastante para ver estos nuevos combustibles más sostenibles en funcionamiento cerca de la Fórmula 1 ya que la automotriz alemana Porsche lo aplicará esta misma temporada 1024 en la Porsche Supercap tradicional categoría telonera de la Fórmula 1 que se mueve con su modelo 911 GT3 Cap que con este nuevo combustible sostenible será capaz de rendir con una potencia teniendo 510 caballos a la vez que son prácticamente neutros en emisiones de monóxido de carbono CO2 y bueno estos coches de hecho ya competían en los recientes 3 años con una mezcla de parte sintética y parte biológica pero esta vez será el paso definitivo para este nuevo para este proyecto con el que la marca automotriz alemana Porsche será la pionera y bueno, para emitir el nuevo combustible en los 32 modelos, en los 32 ejemplares 911 GT3 Cap que van a participar en esta mencionada categoría no van a necesitar ningún ajuste técnico solo tener una nueva variante de software específica para admitirlos y bueno así con 32 ejemplares para este campeonato y 8 competencias previstas la primera durante la celebración del siguiente Gran Premio Mila Romagna Fórmula 1 que será el próximo 19 de mayo Porsche tendrá que suministrar una cantidad estimada de 50.000 litros de su nuevo y fuel para toda la categoría Porsche Super Cap y bueno, como sabemos un combustible generado a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono del aire a través de procesos en los que se utilizan energía renovable y bueno luego de este paso se genera el llamado M-etanol que posteriormente será ya una gasolina sintética y bueno para frenar el calentamiento global es esencial reducir la emisión de dióxido de carbono y aquí el automovilismo juega un papel relevante eso asegura a Michael Steiner miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de investigación y desarrollo el automovilismo siempre ha sido un motor de innovación y ahora también lo es en lo que respecta al combustible a través de este proyecto estamos dando a través de este proyecto estamos dando nuevos pasos hacia la consecución de nuestros objetivos de descarbonización si se considera toda la cadena de valor los coches carreras de la Porsche Móvil 1 Super Cap pueden competir con E-Fuel con unas emisiones prácticamente neutras y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao